bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo este juego más que nada porque en su momento me invitaron vale que ya lo estuvimos viendo estuvimos jugando etcétera pero en esta ocasión me han invitado al dlc de un pack vale valdrá creo que unos 5 euros lo tenéis en steam y entrarán varios personajes y uno de esos personajes es el alienígena que me gusta bastante podemos cambiar de cosas no verdad vale me gusta bastante este personaje creo que entraban cinco si no me equivoco otro de seguridad había un repartidor que es este no estoy seguro si demoledor también estaba piloto de mecaro bot mecaro bot coño mecaro bot también es nuevo entra en este pack y matón creo que también y creo que ya está creo que ya está así porque caníbal ya lo teníamos o sea que entran 456 y esto es que me faltan por conseguir obviamente vale pues vamos a jugar con él porque el alienígena me gusta mucho o sea lo está probando un poquito antes de empezar a jugar porque hace mucho que no toco este juego vale y me ha gustado porque ya veréis porque a ver puedo pillar a alguien a ver viene el matón no viene pero si otra vez lo mismo ahí estamos aquí estamos tenemos control mental vale eso quiere decir pues lo habéis de ver que mentalmente puedo controlar otro personaje ahí tenéis el tiempo que puedo el único problema es que la cámara no me acompaña vale la cámara no me acompaña por qué me quiere disparar a mí si yo no he hecho nada vale aparcado perfecto pues podemos hacer eso o sea podemos utilizar a la gente podemos utilizar a la gente para hacer nuestra faena de esa manera nunca perderemos vida vale bueno la vida vamos a ver si puedo cogerlo está mareado vale tenemos una pistola pero con este no puedo utilizar nada o sea es que este no utiliza nadie encima no hace nada de daño es que encima la gracia es esa que él no hace daño así que cómo te pasa esto pues nada en serio no puedo a ver vale está cerrada con vale está a cero tío pues ala que fallo ser policía estaría bien no ahí estamos vale esta a ver este me recuerda en parte al cambiaformas eeeh que me disparan a mí tío me recuerda en parte al cambiaformas por el tema de que bueno puedes ir cambiando no bueno no cambies de personaje realmente los controlas mentalmente no pero está interesante si podemos hacer cosas claro que no podemos tocar nada es decir no podemos llevar arma no podemos hacer nada de eso en fin pero sí que podemos hacer esto jeje viene a por mí ostia 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 la que me están dando vale lol el bombero este asesino venga aparcado a ver quién viene tenemos que ir ahí eh al cofre traficante de drogas vale están ahí pegándose no sé qué hacer con ella entonces ay no 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 mira que está bien lol los dos a la vez en serio tío a ver a ver a ver ¿dónde vas? pero porque viene la gente a pegarme a mí porque soy un alienígena y por eso ya está aparcado no 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 tío no es que viene a por él tío no puede ser vamos otra vez a usar el mismo vale vamos otra vez a intentarlo no puede ser tío o sea eso es malísimo ¿no? yo pensé que con este personaje iba a ser divertido lo que pasa que no nos dan margen para poder ver las cosas fijaros que veis control mental se ha ido al garete pero bueno la burbuja ahí estamos el problema es que el problema es que eso que no podemos ver más allá y luego encima con el con el alien vale no podemos coger arnos ni hacer nada entonces eso sí que es un poquito rollo ¿no? vale la matan perfecto es que si no luego viene a por mí ¿sabéis cómo es el rollo? ¿no? pues eso vale tenemos ahhh vale misión completada o sea que nos podemos ir ahhh nos podemos ir pues nos vamos ¿no? ¿no? me voy ¿me pasa la pantalla? no sé podríamos hacer más cosas pero vamos ¿qué se hacemos? a ver gilder a ver hola ¿vas a venir a por mí? ¿en serio? lol van a por un policía vale vamos cumpliendo todo ¿sabéis? pobrecita pobrecita vale abrir caja fuerte hecho hago que me quemo tío me quemo me quemo a ver si consigo pasármelo ahora esto es caja fuerte vale perfecto ah lo tenemos ahí ya pero es que el inventario vale tenemos que rescatar amigo vale vale eso lo hemos completado y nos quedaría esto vale vale o sea que perfecto vale y yo puedo utilizar la ganzúa au de verdad parejo tonto lol no sé ha rebotado ahí pero bueno si tengo algún problema con él vale aquí no hay nada más que hacer ¿no? no que se mate ¿no se mata? vaya por dios esperar un momento ahí sí ahí sí vale entonces soy tonto porque sí que puedo utilizar los objetos claro es que hace tiempo que no juego por lo tanto parejo tonto lol ¿qué ha pasado ahí tío? ¿se han puesto a pegarse? ¿por qué sí? no sé abrir ¿podemos? sí vale pero estos son no no vale se ha quedado mal ahora sí perfecto lol lol menos mal que los puedo manejar mentalmente si no si no a ver vamos a hacer que me siga un momento vale vamos a hacer que me siga vale perfecto aquí lo tenemos porque es que si puedo llevar armas voy a coger la pistola ahora ¿eh? fuera de aquí ¿eh? también no uy si le he llevado entonces a lo mejor au sí que puedo llevar sí que puedo llevar armas entonces vamos a hacer que se mate esto es que es muy chito esto o sea un personaje así no sé au me he quemado tío de verdad vale dinero pistola vale vale o sea que me puedo comer vale perfecto entonces también me puedo curar ¿no? sí y puedo llevar la pistola me la equipo ah no puede joder y con el cuchillo sí no tampoco no sabe qué hacer con eso de verdad vale pues hay que encontrar al hacker puede ser está está justamente ahí vale pues vamos a por él vale como no sé qué hacer con el control mental aparcado vámonos o sea que sí que podemos llevar las armas el dinero y todo o sea puedo equiparme las cosas pero no sabe utilizarlas ni siquiera el bate de béisbol ¿no? no sabe qué hacer con eso estoy flipando vale vale vamos a a ver tú eres perfecta porque tienes un arma que listo ¿no? ¿no? ¿eh? ¿me quiere disparar a mí? me he quedado sin no vale no puedo coger las cosas con con que se pierda vale vale hemos cogido eso bueno pues me pasa la pantalla lo rescatamos y me pasa la pantalla vale me espero vale me voy a esperar es que vienen a por el a por el alien no entiendo por qué van a a por él corre 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 vámonos 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 vente vente vámonos vámonos corre ven no ven conmigo que te van a matar joder casi lo matan salí del nivel salí del nivel que mal me he ido ¿no? sí no se usaron armas normal ¿cómo voy a usar armas? si el alien no sabe usar armas vale pues lo vamos a dejar aquí vale si os ha gustado ya sabéis cómo apoyar el vídeo dejando un like compartiendo si no estáis suscriptos no me podéis suscribir porque eso aparte de apoyarme pues ayuda motiva y demás en fin lo dejo aquí espero que os haya gustado si es así ya sabéis qué hacer nos vemos en el siguiente gameplay un saludo chau cuídense chau 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 ¡Suscríbete!